Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre la imagen que ves en pantalla. Apenas se puede distinguir, para eso os dejo en la descripción un vídeo y no lo he subido por riesgo al tema del copyright, ya que es contenido de otro canal y por si acaso no lo he colocado. Resulta que en Canadá hubo un incendio ayer e hicieron un reportaje porque llamó la atención de miles de usuarios de internet y no fue precisamente por el fuego que se ocasionó, sino porque quedó grabado en las imágenes un bólido que nadie se esperaba que apareciera por ahí. Para lo que los ufólogos y los curiosos de este tema llaman ovni o nave espacial, los científicos comentan que es un bólido o una roca espacial que entró a la atmósfera y que se incendió por la inflexión. Según un portal llamado Huffington Post.com, la historia sobre un incendio en West Kelowna al nordeste de Vancouver tomó otro giro totalmente diferente cuando al segundo número 26 un objeto no identificado cruza el cielo con un tono así como verdoso y que pasa entre las nubes a una velocidad impresionante. No fue la agencia de noticias la que se dio cuenta de este objeto, sino una persona que vio el vídeo luego de ser publicado, o sea, los que montaron el vídeo no se dieron ni cuenta. Y yo lo entiendo porque realmente estás haciendo un reportaje de incendios, no estás haciendo un reportaje de ufología, te tienes que fijar en el fuego, en los acontecimientos de los testigos, etcétera, etcétera. Pero imaginaos que publica en el vídeo, vosotros lo veis y decís, hostitu, ¿esto qué es? Y veis lo que, bueno, lo que impresiona a todos, que es el bólido. Para los ufólogos, como os he comentado, los creyentes ovnis y extraterrestres, al igual que para muchísima comunidad, o sea, para la gran mayoría de comunidad científica, está claro que el objeto pudo haber sido algo fuera de este mundo, ¿vale? No tiene nada que ver con... mucha gente dirá en los comentarios. Es que es un globo... un globo meteorológico, un globo que se tira y... pues bueno, va abriendo... llega hasta una altura determinada y bueno, se va moviendo por ahí. Puede ser un globo de un niño, puede ser mil cosas, pero bueno, lo que está claro es que hasta los científicos comentan que ha venido de fuera. Sea ovni o no sea ovni, esto ha venido de fuera. Sin embargo, lo que para los ufólogos, como os he comentado, dicen que es una nave espacial, los científicos se decantan más por un bólido o un meteorito que, bueno, ha entrado a la atmósfera y con el contacto con ella, pues ha producido fricción y esa fricción ha hecho que se incendiara esa bola. Yo os dejo el vídeo en la descripción y ya vosotros... ya ponéis vuestra opinión, ¿no? en los comentarios que me interesa muchísimo. Así que nada, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.